El laboratorio ABUO, el laboratorio de Ucensa y el hospital, bueno, sí, se dedica fundamentalmente a todos los pacientes críticos, vencer a los pacientes críticos, vencer a los pacientes críticos, vencer a los pacientes de interferencia, a los pacientes de terapia intensiva, es un servicio que tiene una respuesta inmediata, o sea, que ameniza al paciente, la muestra su recepción inmediata, la ingresa de la respuesta. Por hoy, gracias a Dios, un avance tecnológico, a toda la tecnología que se ha incorporado podemos hablar que la respuesta es inmediata, 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 porque ya la muestra se ingresa totalmente en el sistema, en la interfaz, en el sistema, en los periodos de medicina médica, en los distintos servicios, son solicitados en el consultorio o en el servicio, inmediatamente eso, por interfaz, va al laboratorio, y nosotros recibimos la muestra, ahí, creamos, o sea, la función de cuál es el paciente, nos genera un código de barra, colocamos ese código de barra en los equipos y automáticamente se ha tenido la información en el equipo, emite el resultado y tenemos que variarlo, o sea, el circuito, un circuito muy rápido, creo que la tecnología favoreció eso, que favorece la respuesta a todos los ciudadanos de la provincia, ¿no? Se ha tenido que estar en el equipo. Me parece que hoy por hoy contamos con una tecnología de punta en todos los aspectos de referencia y creería que iba a ser envío al resto de la provincia, un poquito más que la parte tecnológica, ¿no? En este último año nos hemos contado con doctores hematológicos de alta tecnología, con autoanalyzador de clínica clínica, que con un coagulómetro, con equipo en el interno, que cubre todo lo que son las determinaciones de urgencia de clínica, que tiene relación directa a lo que el médico dentro de la urgencia solicitó, sí, equipo en determinado y eso, todo. Y el valor de agregado es la satisfacción del cliente, en cuanto, cuando habla del cliente, me refiero al cliente médico, al paciente, a quien sea, me parece que se habla de la calidad de la atención del hospital, en cuanto a ese punto. Nosotros básicamente nos atendemos a todos los pacientes, como dicen los ejercicios críticos, de la urgencia, terapintensiva, de la urgencia coronaria y también atendemos a los pacientes, a la urgencia de la neonatología de la pica maternumal, la urgencia y a los pacientes de la maternidad que es en urgencia, es decir, que ese laboratorio cubre todas las áreas de urgencia, pero en horario, fundamentalmente a los servicios críticos, después, vamos a ver a todo lo que hay matemático, lo que hay matemático no hay matemático, hay una urgencia de matemático. El resto de los horarios o los mandamientos de programados nos atendan laboratorios a los que tienen que ir a la policía.